Mañana mismo empiezan las ofertas del Black Friday, sin embargo es cierto que desde el lunes han empezado ya, es decir, ya no debería llamarse Black Friday, sino Black Week, por ejemplo, ¿no? Chicos, basta de rollos, vamos a empezar a ver las tiendas en físico, a ver qué es lo que venden, si venden las Switch Lite a mejor precio o no, además segurísimo que vemos algún pack interesante y a qué precio están los juegos o bien accesorios. Lo veremos todo esto ahora mismo, así que bueno chicos, darle a este vídeo un fuerte like, si te gusta Nintendo Switch, suscríbete a mi canal porque mi canal es 100% Nintendo Switch y empezamos ya con las mejores ofertas de este Black Friday de Nintendo Switch. Recuerdo también que a partir de hoy a las 12 en punto tenéis ofertones cada día hasta el lunes en Instant Gaming, tenéis abajo en la descripción el link por si queréis verlo esta misma noche a partir de las 12, así que ir a verlo. Vais a ver tiendas como Carrefour, Fnac, Game, Media Market, etc. Veréis ofertones y vais a ver un poquito cuáles son las mejores ofertas para que si vais a comprar alguna cosa estos días, sepáis si lo compraréis al mejor precio. Así os ahorro un poquito a hacer viajes si buscáis alguna cosa en concreto. Y quizás me compre yo alguna cosa, ahora lo veremos. Amigos míos, let's go, empezamos con el Carrefour. Lo tenemos justamente aquí detrás. No lo veis, pero ahora iremos a verlo. Mirad chicos, aquí tenemos al Carrefour, que ahora entraremos para allí. Aquí está, cruzamos la calle y vamos entrando. Mirad, este es el pasillo de Nintendo Switch, aquí tenemos todos los accesorios y consolas. Y aquí abajo, aquí están las Switch Lite por 219 euros, no hay ninguna oferta. Aquí al lateral tenemos también más cositas, vamos a ver. Y bien chicos, aquí tenemos el pack del Black Friday del Carrefour, en el cual tenemos la consola Nintendo Switch, un Nintendo Labo y un Lego Jurassic World por 329 euros. Bueno, no está mal. Y aquí tenemos el Ring Fit Adventure por 69 euros, el precio es lo estándar, no hay mucha oferta. Y ahora veremos los juegos. Que los juegos en general cuestan 49 euros, las IPs de Nintendo rondan alrededor de esto. También tenemos algunos por 54 euros. Y aquí, atención, tenemos el Minecraft por 26 euros. Es un buen precio, no está nada mal. En la iShop te cuesta 30 euros. Tenemos tanto el Tetris como el Minecraft por 26 euros. Y otros juegos más por 46 euros. Chicos, es un precio que cuesta bastante que baje más de esto. Esto es todo el pasillo este que tenemos de Nintendo Switch, hay un montón de cosas. Sí señor. Y ojito, ofertón que acabo de encontrar, Mario más Rabbids por 21 euros, casi 22 euros. No está nada mal. Es un juegazo para mí, a mí me encanta este juego. Así que si alguien no sabe qué comprar por 22 euros, este es una muy buena oferta. ¿Ok? Al igual, aquí abajo tenemos el Overwatch por 26 euros. Muy bien chicos, parece que en el Carrefour no ha habido mucha suerte. No hay ninguna oferta especial para Black Friday interesante. Sin embargo, sí que hay buenos precios durante todo el año. Pero chicos, estamos buscando algo que desentone un montón. Y de momento no lo hemos encontrado. Vamos ahora con el Alcampo y luego también con el Whorten. A ver qué encontramos por ahí. Aquí está el Alcampo y por ahí detrás tenemos al Whorten. ¿Qué hora iremos para allá? En el Toy Salas que había por aquí no voy a ir porque ya pasó, no hay absolutamente nada. En el Whorten este siempre está un poquito solitario y sin ninguna cosa interesante. Sé que en el Whorten, porque lo he visto en la web, hay algún precio interesante para Switch Lite. Veremos si es cierto ahora en la tienda física. Y también de paso iremos a Game, que también está por aquí en el Alcampo. Así que si me acompañáis, vamos allá. Vale, aquí lo tenemos, el Alcampo, que ahora iremos para allá. Mirad ese Alcampo, ahí está. Es objetivo, chicos. Mirad, aquí tenemos una Game. Aquí tenemos la oferta principal del Black Friday de la Game, en la cual tenemos una Nintendo Switch por 329€, en la cual los incluye dos juegos. Y luego también tenemos la Nintendo Switch Lite con FIFA 20, que tampoco es mala opción. Dentro tenemos otra oferta más que he visto por aquí, la de la Nintendo 2DS XL con Mario Kart 7 por 100€. Chicos, está muy bien, sinceramente. Aquí remitemos los juegos, para que veáis un poquito a qué precio están, que no está nada mal. Hay precios muy competitivos, sinceramente. Yo aprovecharía, ¿eh? No está mal, ¿eh? Teniendo en cuenta que los juegos son bastante caros normalmente en la game, aquí tenemos una muy buena oferta en Black Friday. Si nos vamos ya al campo, aquí tenemos más cositas. Tenemos la Nintendo Switch por 298€, sin ningún pack, ¿vale? Tal cual. Y la Switch Lite por 210€. Que tampoco está nada mal. Tenemos juegos por 46€. El Overwatch está a 40€. Un pelín caro. Y aquí, ¡ojo! Mira esto, por 109€. Y bueno, ojalá fuera más barato esto y lo compraría, ¿eh? Segurísimo. Aquí tenemos, ¡ojo, eh! El Fortnite Lote de Fuego Oscuro por 24€. 25, perdonad. Pokémon Espada por 46€. El mínimo parece ser que sea ese, 45-46€. Hay bastantes juegos, sinceramente. Hay bastantes. Están a buen precio. Están lo mínimo que más o menos podremos encontrar en cualquier tienda. Siguiente parada es el Word 10. Ahí lo tenemos. Y a ver qué ofertas nos encontramos. Nos encontramos con un I Love Black Friday XXL. Y no encontramos mucha cosa por ahora. Ah, bueno, espérate un segundo. Aquí tenemos un 3x2 en juegos, accesorios de consolas y merchandising. No está mal. Tenemos el Ring Fit por 80€. Un poquito caro. Y bueno, aquí tenemos, hombre, nuestro amigo FIFA AC9 por 40€. Sí, señor. Bueno, hemos ido al campo, también al Word 10. Y realmente no hay absolutamente nada bueno, chicos. En el Word 10 no había nada. Había solo un 3x2 en videojuegos. Que ya ves tú. Tampoco era muy descabellado porque los juegos eran muy caros. Mira el FIFA 19 todavía a 40 y pico euros. Aún viven en 2018, parece ser. Además, en el Word 10 tampoco hemos visto la oferta de 170 y pico euros para la Switch Lite. Que sí que lo está, en verdad, en la web, creo. No lo sé. Y como tampoco hemos visto ni la Switch Lite ni tampoco la Switch Clásica, no sabemos exactamente si hay alguna oferta buena, como se rumoreaba. Bueno, chicos, vámonos a otra parte. Nos iremos al Splaw, donde podemos encontrar tiendas como Media Market, La Game, FNAC. Y creo que ya está. Y luego también veremos si podemos ir a lo que es el Corte Inglés. Así que, chicos, ¿me acompañáis? ¿Vamos allá? Antes, un poquito de gasolina, que vamos escasos. Para empezar, aquí tenemos la Game del Splaw, en la cual supongo que serán las mismas ofertas que la anterior game. Mira, chicos, aquí lo tenemos. Como veis, la Switch con dos juegos, el Labo o a escoger luego entre Minecraft y T399. Y además de esto, también tenemos el juego de FIFA con la Switch Lite. Aquí hay más juegos de Nintendo Switch, ¿de acuerdo? Pero por dentro es igual. Vamos ahora con el FNAC, ¿de acuerdo? A ver qué hay por aquí. Buena buena entrada, sí señor. Con Nintendo Switch. Y ojito, chicos, aquí está la Switch por 329 euros. La Switch Lite por 269 euros. Todo a un 5% de descuento si sois socios. Y ojito, la oferta del Black Friday es la Switch más el Labo, más un pack de accesorios, un grip para los Joy-Cons, unas puntas para los Joy-Cons, unos auriculares y algunos extras. Y a los juegos, aquí tenemos el Minecraft, por ejemplo. Está a 29 euros. Todo tiene un 5% de descuento, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Pero los juegos están más o menos a lo que están en todas partes. Y atención, chicos, porque la apuesta en escena se la lleva Media Market con este Black Friday. Está chulo, ¿eh? El escaparate ha quedado guay. Para enterarse. Tenemos aquí la Switch Lite. ¿Por qué precio está, chicos? Tenemos la amarilla, la turquesa, la gris. Y está a un precio de 199 euros. Sinceramente, no está nada mal, ¿eh? Nada mal. Y si giramos por aquí, tenemos a los juegos, ¿de acuerdo? Tenemos aquí arriba los juegos que a 45 euros, más o menos. Ya sea el Mario Kart 8 Deluxe o los demás juegos, rondan más o menos al mismo precio. 46 euros. Luchis Mansion 3, que no está mal. 46 euros también el Pokémon Espada y Escudo. También es muy buen precio. Este está por 10 euros menos, más o menos. No está mal. Podría pillar, ¿eh? Me estoy animando casi. Y ojito porque Ring Fit está a 60 euritos. No está mal. Cada vez baja más, ¿eh? Y aquí está mi queridísima Switch Lite edición Pokémon. Por 199 también. Muy buen precio. Sí, señor. La Nintendo Switch la tenemos con Luchis Mansion más el Labo por 329 euros. Esto sí creo yo que es muy buena oferta, ¿eh? Con Luchis Mansion, que es un juegazo que ha salido justamente hace un mes, más o menos. Más un Labo. A un precio, al precio que está la Nintendo Switch. O sea, te lo regalan tal cual el Mansion y el Labo. Es la nueva versión de Nintendo Switch 2019. Vale la caja de color rojo. No está nada mal, ¿eh? Creo que es la mejor oferta. De accesorios, como en todas partes, no hay ninguna oferta especial. Pero que lo sepáis, ¿vale? 20 euritos a las fundas. Y aquí está el Minecraft más barato por 20 euros. Si no lo tuviera, lo compraría segurísimo. Y el Overwatch está a 25, 26 euros en Media Market. Y aquí tenemos más juegos. Ah, míralo, míralo. The Witcher 3, sí señor, por 46 euros. Juegazo en mayúsculas. Está guapo este, ¿eh, chicos? 100% recomendado. Y el lote de fuego oscuro por 25 euros, ¿vale? 5 euros menos. Muy bien, chicos. Ya he visto un poquito lo que valen los packs de Nintendo Switch con algún juego. Está muy bien según qué sitios. Por ejemplo, el Media Market tiene muy buena oferta con Luigi's Mansion. Y los demás también tienen ofertas buenas. Al final has de buscar un poquito qué consola quieres comprar. Y a ver qué packs adecua más al juego que quieres jugar. Y ahora mismo, yo por mí, pillaría, si no tuviera la Switch, el pack de Media Market. No estaba mal. Nada mal. Así que voy a ir ahora a ver si puedo ir al corte inglés, a ver qué oferta tienen. Y acabaremos ya con el vídeo. Así que acompañadme con la última oferta del Black Friday que encontraremos en tiendas físicas, al menos en España. A ver si es verdad que en el tema online también hay ofertas muy buenas, ¿vale? Pero hoy toca ver tiendas en físicos. Si queréis que haga un vídeo de tiendas online, pues dejádmelo abajo en los comentarios porque solamente lo haga. Chicos, let's go. Vámonos, vámonos al corte inglés. Let's go. Míralo, aquí lo tenemos, el hipercord del corte inglés. Es enorme parece ser, ¿eh? Es muy tocho. Mira, 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 tíos. Qué enorme es esto. Madre mía, ¿dónde voy yo? ¿Los videojuegos dónde están? Mirad, aquí están. El pasillo de los videojuegos y la Nintendo Switch está a 329 euros con el labo de regalo. Y luego, por 20 euros más, tenemos el Harry Potter Collection. Mi juego favorito. Aquí tenemos los juegos. Están a un precio bastante elevado. Sí, un poquito más caro de lo habitual. Pero está aquí Diablo 3 por 29 euros. Es un precio aceptable. Creo que es el único que se salva. Pokémon, Spade y Escudo por 60 euros, al igual que el resto. Atención, que se viene lo bueno. FIFA 19 por 50 euros. Sin embargo, el FIFA 20 lo tenemos a 40 euros. 10 euros menos el FIFA 20. Poco sentido tiene eso, ¿verdad? Aquí tenemos accesorios que realmente tampoco hay ninguna oferta especial. Todo ronda al precio habitual. Y mirad qué reliquia hay por aquí. Este pack es muy viejo. El Dragon Ball Xenoverse 2, más auriculares, funda y funda para cartuchos. A 66 euros. Esto es muy antiguo. Bueno chicos, ya habéis visto un poquito lo que hay actualmente en las tiendas físicas de Nintendo Switch. ¿Hay ofertas? Sí, están bien algunas. Hay packs muy buenos, como en el caso de Mega Market o incluso otras tiendas que también tienen packs con otros juegos. Sin embargo, depende un poquito de los gustos de cada uno. Así que os invito a que dejéis en los comentarios qué tienda os gusta más para comprar algún pack de Nintendo Switch con algún juego. De Nintendo Switch Clásica en pack, hay en casi todas las tiendas. Sin embargo, de Switch Lite, únicamente creo que he visto en la game, ¿vale? Que es con FIFA. Así que no sé chicos, mañana empieza el Black Friday, teóricamente. Aunque llevan ya desde el lunes con ofertas. Y durará hasta el lunes, en principio. Así que si veis alguna cosa que esté bien de precio, comprarla ya. Porque chicos, luego subirá. En lo que no he visto muchas rebajas son en los juegos, ¿vale? Hay un tope, más o menos, que son 45 euros en las IPs de Nintendo. En las Tier Parties sí que quizás veis alguna oferta interesante. Pero en las IPs de Nintendo, el tope, por lo que veo yo, son 45 euros, más o menos. Así que si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos en el exterior viendo tiendas de Nintendo, por ejemplo. Pues dejadlo abajo en los comentarios y dale a este vídeo un fuerte like. Además, si te gusta Nintendo Switch, suscríbete a este canal. Porque mi canal es 100% Nintendo Switch. Así que chicos, my friends, nos veremos en el próximo vídeo y también en riguroso directo. Adiós chicos, hasta la próxima. Y esperad un segundo chicos, antes de irte, que sepas que aquí tienes mi canal, por si quieres suscribirte. Justo por aquí arriba, ahí está. Suscríbete, lo tienes a mano. Y si no, aquí tienes otro vídeo más, justo debajo. Para que sigas viendo contenido de Nintendo Switch, que te puede interesar. Segurísimo. Así que chicos, yo me despido de vosotros. Nos veremos en el próximo vídeo. Y también, como no, en riguroso directo. Adiós. ¿Ya te has suscrito? ¿Suscríbete?